Cuando me preguntan cómo empezó todo, siempre respondo que fue cuando fuimos a los jardines botánicos. Éramos un servidor y dos de mis amigos. ¿De quién fue la idea de visitar la estación abandonada? ¿Quién convenció a los demás de que fueran? Siempre respondo que no me acuerdo. Siempre miento. Y es una mentira sin riesgo, porque no hay forma de saber la verdad. Vitaly y Eugene están muertos. Las enormes compuertas de la esclusa se abrieron con un chirrido, mostrando un camino hacia el infierno para nosotros y un camino hacia el metro para los demonios. Pero lo cierto es que todo empezó el día en que madre dijo que fuésemos a pasear a los jardines botánicos y que fuéramos allí, en metro. Recuerdo que subimos a la superficie por unas escaleras mecánicas, que salimos por un amplio pabellón de cristal y que contemplamos una calle llena de verdor. Recuerdo las nubecillas desplazándose por el cielo infinito y la suave y fresca brisa que acariciaba mi cara. Madre, me compró un helado. Fue la última vez que probé uno. Ese día la humanidad fue ejecutada. Los justos y los pecadores fueron llamados para ser juzgados de acuerdo con sus actos. Nosotros nos ocultamos de la mirada de Dios en el metro. Nos salvamos de su ira. Y al parecer, él decidió que hacernos salir no merecía la pena. Prosiguió con sus asuntos o quizá murió. Mientras, nosotros nos quedamos en esta tierra consumida y abandonada, avanzando con ella, hacia ninguna parte. Recuerdo tantas cosas innecesarias. Y sin embargo, he olvidado la más importante. La cara de mi madre. Murió poco después de que comenzara la guerra. Todo lo que me queda de ella es el día que pasamos en los jardines. Cómo deseo poder recordar su cara. La forma en que me miraba. La manera en que me susurraba que no tenía nada que temer. Vendría mi alma por recordar todo eso. Lo haría sin pensarlo dos veces. Y de hecho lo hice. ¿Qué onda? Bienvenidos a una nueva campaña. En esta ocasión será esta que se llama Metro Last Light. Este es un juego que tiene una recuerda me parece. Bueno, voy de la mano con lo que se llama Metro 2033. No recuerdo cuál es el primero. Creo que el 2033. Perdón, 2033 es el primero que este. Ok. Nueva partida. Capítulos. Opciones. Vamos a sonido. Bien. Opciones de juego. A ver. Punto de mira. Indicaciones de blanco. Subtítulos. Vamos a ponerle subtítulos. Dificultad normal. Ok. Llama de texto. Español. Francés. Italiano. Checo. Español. Está bien. Ok. Vamos a mantener esto. Punto de mira. Indicador de blanco. Mando. Cambio de resultado activo. ayuda. Creo que está bien. A ver. Vamos a. Nada más en sonido. Vamos a cambiarle. Un poquito a la música. No creo que tenga un soundtrack. Este. ¿Cómo le llaman? Miren. Supervención. A ver. Supervención del modo. Supervención. Superviviente con munición y. Y. Filtros escasos. Combate. Escar. En caneta. Escaro. Mucho más dedicado. A frente a los jugadores. Experiencia original. Estilo. Subtítulos. Horror de metro. 2023. Más central. La gestión de recursos. Y la intensidad de combate. Vive la experiencia de combate. Más sigilosa y compasiva. Perfecto para jugadores que prefieren un ritmo más rápido y más acción. Hay abundancia de munición. Filtros y otros recursos. Ah. Yo soy espartano. Normal. Sí. Porque la verdad. Ya ven que soy medio puños. Para los. Estilos. Estilos. Este. Subtítulos. Horror. Shooters. Y así. Los oscuros. Criaturas aterradoras. Y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Espeluznantes como una persona vuelta del revés. Monstruos nacidos para destruirnos. Se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos. Y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. Todo eso es mentira. La verdad es aún más aterradora. Ok. Fue como la introducción. O sea, básicamente la... La tierra está otra vez hecha mierda. La humanidad. Este bundle lo compré hace un par de semanas en Xbox. En la tienda de Xbox. A ver. No puedo controlar. No puedo moverme. Ahí ya. Venga perrito. Venga perrito. ¿Por qué no le doy? A la madre. Mueran perros. ¿Qué pedo? A la madre. Ay amigo, creo que... Creo que te maté. Pero poquito. O sea, nada más poquito. Nos volvimos locos o qué onda. E.T. E.T. Go home. Artyom, despierta Artyom. Soy yo, Khan. Tienes pesadillas, eh. No me extraña con lo que has pasado. Escucha. Tengo noticias increíbles. Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la colmena de los oscuros. Y vi a uno. Vivo. Vine a verte de inmediato. Ya que fue contigo con quien intentaron contactar. Antes de que los atacaras con misiles. ¿Khan? ¿Cómo demonios has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ullman, es un momento. Si ha sobrevivido un oscuro, es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la orden, sé que tienes que informar a Miller. Pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. Khan, te he dicho que fuera. Esta es una base secreta. No debería... Ok. Bueno, el paquete que compré venía en cuatro juegos. Fue una buena inversión, según yo. Estaba en el 2033. Está este Last Light. Venía sin RAW y sin RAW 4. Respirar por un agujero en la cara de la guitarra. Pero tú mismo, ¿eh? Ok. Ok. Ahora sí tenemos el control. A ver. Toco la guitarra. Toco la guitarra con la mente. Perfecto. Miren, ahí está una referencia de 2033. Toco la guitarra. Deja de tocar. Ok. Pago. Prendo. Perfecto. Cuando veas este icono, se van a actualizar nuevos objetivos para abrir el diario. Pulsa este. Ok. Perverso. Este juego también está basado en... En un libro. Bueno, ambos juegos, de hecho. Yo tuve que pasar dos años de cadete antes de que me aceptaran en la orden. Bueno, da igual. ¿Con qué estábamos? ¿Y acaso los salvó el de seis? No, no llegaron a tiempo. Y aquí el permanente... Hola, amigo. ¿Estás lleno de moscas? ¿Puedo pasar? Gracias. Pues lo más sanitario posible, ¿no? Que lo puedan hacer. Hola, hola. Hola, amigo. Siento que mucha gente me está volando. Hola a todos. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, señor. Lo primero es lo primero. Vas a necesitar una máscara de gas. No puede estar un paso en la superficie sin una máscara de gas. Han pasado 20 años y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que el agua hierve. También hay zonas conflictivas en el metro. No te olvides de los filtros para la máscara. Sin ellos es muy impresionante, pero es más beneficiosa para tu salud con ellos. Sí, señor. Ahora los botiquines. ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para soportar en una bonita caja naranja. Posición de disparo. Cargada. Señor. Si tienes tu prueba adelantada del mes. Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del metro. Ok. Oh. Sí, señor. Los comandos suelen llevar hasta tres armas a acción. Tú decides cuáles. A ver, vamos a ver. ¿Cuál nos venía bien? Shambler que es una escopeta, ¿no? A ver. Regresemos. Este es un... Este es un... Este es un fusil fabricado por el metro de barras más potente, pero es un arma genial para las distancias largas. Es como un franco, ¿no? A pesar de ser popular, es un clásico fusil de asalto antes de que la garra se tiene gran estima de un metro gracias a su rendimiento y fiabilidad. Una materia ligera clásica, integral a la garra. Tiene un gran alcance y es muy preciosa. Además de ser capaz... Ok. Esto me puede agradar. Es un arma automática que tiene una gran carencia de fuego. Lo que provoca es que se caliente y se bloquee con rapidez. De ahí su nombre. Abats. Esta materia de pesada. No, yo creo que esta... Porque tiene buen alcance y es precisa. Ok. Vamos a agarrar este y... Y un escopetón, ¿no? Tarda bastante en recargarse. Pues bueno, vamos a agarrar el escopetón. Veterano. ¿Esto qué es? A ver. Ahí. No, pues mejor esta. Bien, Artyom. Dirígete al campo de tiro para probar las armas. Vuelve si quieres probar otra. Sí, señor. Eh, Artyom. Quiero ver un buen espectáculo. Prueba las demás armas que hayas elegido. Ok. Prueba a disparar al centro del peso del muñeco. Buen tiro. Ahora dispara al muñeco con armadura. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hace falta más balas para penetrar la armadura. Las chispas del Jani está disparando a un objetivo con armadura. Dispula a la cabeza. Un impacto crítico. ¿Te das cuenta de la diferencia? Estos serán los aspectos básicos. Puedes seguir practicando si quieres. Quiero decir a la reunión que tienes. Quiero seguir practicando. Ya. Ah, pito. Ja, ja. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Sabes lo del Snitsky? ¿A qué te refieres? Habla con los guardas del laboratorio ¿Qué demonios ha hecho? Entendido, abriendo ¿No puedo dar zapes? Las tumbas de los reyes antiguos se llenaban con cualquier cosa que pudieran necesitar en el más allá Parmas, Horro, Carlos, sacrificaban a sus mujeres y a sus esclavos para servirles incluso en la muerte Estás bien feo ¿Les molesta que me meta en medio de ustedes para verlos más de cerca? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué demonios fantasmas o su propia medicina? ¿Khan, te vas a callar o qué? Eh, oí que el Snitsky hizo algo ¿Qué pasó? Nadie lo sabe El Snitsky estaba en el laboratorio Cuando llegué al siguiente turno La puerta estaba abierta y el laboratorio revuelto El Snitsky ya no estaba Mierda ¿Y qué había dentro? Miren No tiene nalgas Maldita sea El coronel me va a poner a caldo por pa' del Snitsky Si aún tuviera alma seguro que me la arrancaría Ay, sí Soy bien malo y ya no tengo alma Ah, pito Para brújula Ok Miren, todos están bien ocupados Buenas tardes Veamos qué tiene que decir en la asamblea Herman Lleva a estos chicos con Miller Los han convocado Sí, señor Vale, vamos Yo esperaré aquí Cuando os hayáis ido hablaré con Miller El bombardeo de los oscuros puede haber sido el peor error de la humanidad Y si no nos querían hacer daño Sino que intentaban comunicarse Tal vez el dolor y la pérdida de conciencia Que sufrimos en su presencia Significará que éramos un hijo Máquinas con un cabellado distinto Pero por algún motivo Artur, tú tienes el mismo cabellado Con los oscuros ¿Qué traen esos oscuros? ¿Qué es de tanta importancia? A ver, a ver El mejor de la orden puede que también esté muerto Él te enseñó esto Si no luchamos hasta el fin por este nuevo mundo Los devorarán Así es la evolución Pero se lo discutiría Las leyes ya no son las mismas Ok Pues vayamos pues Ya vine Artur, ¿y tú, Khan? ¿Algo de lo que informar? Sí, coronel Que sea breve He localizado a un oscuro vivo en los jardines ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? Por suerte, sí ¿Por suerte? Khan, eso es una locura Los oscuros son la mayor amenaza A la que se ha enfrentado la orden Dame una oportunidad Un solo oscuro No supone una amenaza Artyom tiene un don Creo que puede establecer contacto con la criatura Deja que venga conmigo De acuerdo Artyom Ve con Khan a los jardines Y localizada a lo oscuro Enviaré al mejor francotirador Ana Sí, señor ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura Y terminar el trabajo de la orden Miller, no Sería un asesinato Detenerlo Idiota Vas a volver a cometer el mismo error Hemos terminado Escoltad a Khan Fuera de aquí Adiós, amigo Es tu última oportunidad Para el perdón Para librarte de tus pesadillas ¿Por qué se enoja conmigo? Parece que se acercó demasiado A la criatura Y ha perdido la cabeza Olana ¿Cómo estás? Buenas tardes Vuelve rápido Se acerca la guerra Y necesito a los comandos En sus puestos Adelante ¿A qué esperas? Venga, conejito Soy un conejito Y me quiero reproducir Wic, wic, wic Es como Que hacen sus ratos libres Guapetonas No me digas ¿Qué te crees Esa mierda Acerca de hacer las paces Con los oscuros? Me sigue con sus ojos Mil, 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 mil Bueno, ya Y a ellos Y a ellos Arder en su nido Vamos, conejito ¿Permitirías Entrar a esas cosas En el metro Para que se vuelen En nuestra cabeza Y nos usen Como animales? Pues vamos A parearnos con ellos Para que los niños Vivan en la superficie Y coman radiación Mierda No se hacen tratos Con el diablo ¿Quieres que salte? Vale Hemos acabado Con este sitio Vámonos A ver, a ver Hace justo un año Subí a lo más alto De la antena de televisión Vi como caía Una lluvia de misiles Sobre los jardines botánicos Calcinando los cuerpos Y derritiendo Metal Y vidrio Nada ni nadie Sobrevivió A ese Un oscuro Ok Antes los trenes Eran corrientes Pero ahora Este monorraíl Parece hasta mágico ¿Eh? Nuestros hijos No sabrán manejarlo Y sus hijos Probablemente Pensarán Que lo construyeron Los dioses Vale Hemos llegado A la estación Esta es parte De la línea Secreta Metro 2 No hemos explotado Estos túneles No hay tiempo Ni nombre Así que no se para ellos Ñaca 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 Espero sinceramente No estar De pinche Miedoso Si señor ¿Y cuál es Mi linterna? Cuidado Las puertas Se cierran Buenas luces Sí La necesitamos No usasteis Mi padre Y tú El monorraíl Cuando fuisteis A disparar Los misiles Contra el nido De los oscuros Es buena señal Conejito Tal vez esta vez También haya suerte Con la misión Ah ya Estaba del otro lado Buenas tardes Todo despejado Vamos Mira esas ratotas Mira esas ratotas No creo Que encontremos Nada serio Aquí Perfecto La escalera Solo hay que andar Un poco más Y veremos Si eres un conejo O un hombre Superficie Ponte la máscara Sí señor Ay perdón Deje de mirarme No está a tu alcance Conejito Ah eso dices ahorita Ya veremos En un par de días Uy Uy Viejo cochino Que no está a mi alcance ¿Qué pasó amor? Échame una mano Claro que sí La que quieras A ver ¿Cómo se cambiaba De arma? Ok Muy bien Muy bien No puedo entrar Ve y busca a la criatura Ya que los oscuros Te estiman tanto Te sentirán O te olerán O te harán Lo que tú pones Para Intenta estar a la vista Para que pueda cubrirte Contactaremos por radio Y si te arrepientes No te preocupes Lo haré yo Bueno Buena suerte Ok Entonces ¿Qué chingos estamos buscando? Ahí voy Encuentro al oscuro En los jardines Ya no son los jardines ¿Y dónde puñetas están los jardines Para empezar? Estoy en posición Te veo Algo sigue ardiendo Donde estaba la colina Esto es un auténtico aerial Buen trabajo hicisteis aquí Es raro ¿Qué podría arder Después de tanto tiempo? Bueno No importa Acércate Yo te cubro Bueno Veo algo de movimiento Prepárate A la derecha Yo me encargo Eso no son los bulls Zombies Sabe ese perro A la madre Morí A ver Tranquilos 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 A ver Aquí necesitamos un poquito Más de potencia Yo te cubro Prepárate A la derecha Yo me encargo Eso no son los bulls No son los bulls Uno más Ese aullido No augura nada bueno Prepárate Otros tres A por ellos ¿Dónde? Recarga A la madre Ah, qué bueno ¿Qué son Unos bulls Ah, ya lo vi La chica Ah, ya Sí, es que yo estaba apretando Ah, con el filtro Pero creo que ya me los gasté Lo estúpido Ok Matanga Qué chingos son esas madres Ahí voy, ahí voy Qué estrés De veras Qué chingos es eso Oh, desaparece ¿Qué chingas hago con él? Güey, estás bien feo Ja, ja ¿Qué chingas hago con él? Aún está caliente ¡No te enmorgen! Ah, qué putos La criatura que encontré En los calcinados restos De los jardines Se asemejaba A un oscuro Penetró en mi mente Y consiguió Sacarlo más profundo De mi ser Pero era sólo Una cría Y estoy seguro De que Me reconoció Mi ser Ok Pues bien, padre Vamos a dejarla hasta aquí Esto fue como la parte De la introducción Y todo lo que vamos a estar viendo En esto que es Metro Last Light Así que bueno De mi parte sería todo Nos vemos en un siguiente episodio Cuídense mucho Bye, bye